Un grave accidente de tránsito se registró hacia las 10 de la noche sobre el carril central de la avenida Boyacá con calle Tercera en sentido norte-sur. Dos personas resultaron heridas. El conductor de una motocicleta arrolló a un peatón que intentaba pasar a esa hora esta importante avenida. Un auxiliar de la policía fue la primera persona que llegó al punto a atender la situación. Pero además, ciudadanos del común también trataron de ayudar, pues por más de que se pedía el servicio de ambulancia, no llegaba. Faltan 10 minutos para las 11 de la noche y tan solo a esta hora llega la ambulancia a atender los dos heridos que aún permanecen tendidos sobre la vía en este punto de la ciudad. Según un testigo, el peatón, quien al parecer es un hincha del Atlético Bucaramanga, equipo que se enfrentó minutos antes a el América de Cali en el estadio de Techo, intentaba huir con otro grupo de jóvenes de algunos hinchas del equipo rojo que se encontraban merodeando a esa hora por la zona. Estos eran como unos cuarenta. Es que ellos estaban desde temprano, estaban acá, jodiendo a la gente que se bajaba del bus, y a qué qué o qué tal es. Y salieron unos, también, porque eran poquitos de América, ahí en la esquina. Entonces, no se dieron cuenta que detrás venían como dos mil de América, por esta cuadra. Los dos hombres, gravemente heridos, fueron finalmente trasladados hasta un centro asistencial.